Hola, ¿qué tal? Voy a hacer nuevamente una conexión con ustedes en un live por Instagram. Como digo, siempre estoy aprendiendo y el tema que vamos a tratar hoy día es un tema que creo que le interesa a la mayoría de la gente, porque son muchos los que nos han hablado de este tema. Pero cuando me dijeron, mira, hagamos mañana un live, yo dije, oye, pero preparémoslo esto, mandemos unas alertas para que la gente sepa. Me dijo, no, 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 si esto no funciona, sí. Pero ¿cómo? Digo yo, si yo a veces he visto que la gente tiene 1.500, 2.000 personas, 5.000 personas, hasta 10.000 he visto. No, me dijo, esto no funciona, sí. Y tenemos una demostración. Cuando entrevistaste al doctor Bernardini sobre el tema de las personas a la tercera edad, ese ha sido un live muy, muy visto, porque esto se ve en el tiempo. Bueno, haciéndole caso a los que entienden en la materia, yo hoy día voy a tratar el tema de la inmigración, porque fueron muchos de ustedes los que nos han escrito para que hablemos de este tema, que me refiero a la inmigración en el mundo, porque dicen que aproximadamente 281 millones de migrantes hay en todo el mundo, lo que es casi el 3,6% de la población mundial. Y bueno, estos inmigrantes viven muchas vicisitudes. Entonces, quiero hablar de los desplazados, que son como 7,71 millones de desplazados internos, otros 40 millones de refugiados. Bueno, el destino principal siempre es Estados Unidos. El destino principal, desde lo que se ve aquí en 1970, siempre ha sido Estados Unidos. Y el número de personas nacidas en el extranjero que viven en Estados Unidos, se han más que cuadruplicado, pasando a ser 12 millones en 1970, a cerca de 51 millones el año 2020. No sé cuánto será hoy día. Y para eso, vamos a entrevistar, o no, más bien, porque me dicen que aquí no hay que entrevistar, sino que hay que conversar. Vamos a conversar con una persona que conozco bastante. La conozco desde hace 20, no, 20 y tantos años. Pero él hace 26 años es abogado experto en temas de inmigración, 10 años tratando temas de inmigración en el programa que yo hacía en Sábado Gigante. Tiene actualmente una oficina con 32 abogados, cientos de miles de casos atendidos y más de un 90% de aprobación de sus casos, según me han informado. Y yo pienso que este tema lo tendríamos que dividir. Primero, para hablar de los que quieren visitar los Estados Unidos, para venir con su familia o una pareja o uno solo quiere conocer el país, quiere ir a Disney World, etcétera, etcétera. Los que quieren inmigrar a Estados Unidos, que es lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa con aquellos que vienen, pero vienen sin documentos, a la mala, ingresan? ¿Qué pasa con los que están indocumentados dentro del país? Y es verdad que se puede perder el estatus legal. Por ejemplo, yo soy ciudadano americano, pero dicen que si no me comporto como corresponde, yo podría perder esa categoría de ciudadano americano. Y por eso, entonces, vamos a nuestro invitado, con quien vamos a conversar sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Hola, don Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí gusta saludarlo, tanto tiempo. Qué alegría estar con usted nuevamente. Sí, mira, yo quiero decir que tú eres un abogado que tiene un récord. Porque tú has sido el abogado, todavía nadie ha roto tu récord, has sido el abogado más joven que se ha titulado en la Universidad de Miami, en el UEMP. Sí, me gradué a los 21 años. Y bueno, así he acumulado 26 años. ¿Cómo pasa el tiempo, no, don Francisco? Así ha pasado el tiempo. Y quiero decirle a toda nuestra audiencia que está en este momento y a los que se quieran agregar, porque tienen inquietudes de inmigración o aquellos que saben que sus amigos tienen inquietudes de inmigración, llámenlo y diga que estamos haciendo este live en Instagram para que puedan participar. Mira, yo quisiera dividir un poco esto como en cinco puntos. Dentro de esto, los que quieren visitar a los Estados Unidos, qué es lo que tienen que hacer o cuándo pueden conseguir la visa. Los que quieren venir de visita nomás por unos 15, 20 días, quieren venir con su familia, quieren ir a DigiWorld. Los que quieren inmigrar y quieren conseguir legalmente, porque después te voy a preguntar, dicen que tú le explicaste a nuestro productor Marcelo Ammonati que hay miles y miles, decenas de miles de trabajos disponibles en Estados Unidos que la gente puede optar a ellos. Yo no tenía idea de eso. Los que quieren inmigrar. Ahora, también quisiera saber qué les puede ocurrir a aquellos que vienen, cruzan la frontera indocumentados y llegan aquí indocumentados. Después, también, ¿qué pasa con los que están dentro del país y que están indocumentados? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué oportunidades tienen? Y aquellos que, como yo, somos ya personas que tenemos documentos y podemos perder nuestro estatus como ciudadanos americanos. ¿Te parece bien que hagamos esta diferencia? Claro, claro. Aquí hay mucha tela por donde cortar. Y esto pique y se extiende. Ya, mira, antes que nada, una cosa que está en este momento en las noticias, por lo tanto, hablemos de eso, lo que está pasando en la frontera. ¿Qué está ocurriendo en este momento en la frontera? Bueno, en los últimos tres años y medio han entrado millones de personas. Don Francisco, se dice que hasta ocho millones o más. Recientemente, la semana pasada, se anunció la última orden ejecutiva de esta administración, permitiendo que si llegan a más de 2.500 encuentros, pueden cerrar la frontera temporalmente hasta que ese promedio baje a 1.500 encuentros. Pero el punto es que hay muchas excepciones y eso es bueno para nuestra gente. Usted sabe que actualmente las personas hacen una cita en su teléfono para poder entrar en la frontera. Se llama el CBP-1. Eso es tan exento. Oye, antes de que tú expliques más de esto, perdona que te interrumpa, quiero que la gente sepa que puede hacer todas las preguntas que quiera y vamos a elegir preguntas entre todas las que van a ir apareciendo ahí. Por favor, haga sus preguntas y vamos, por supuesto, a seleccionar las preguntas para que todos tengan sus respuestas. Sigue, por favor. Sí, don Francisco, yo estoy viendo muy buenas preguntas y de todo el mundo. Desde Brasil, de donde es mi esposa. Usted sabe que yo estoy casado con una brasileña. Bueno, entonces, están exentas las personas que hacen la cita por la aplicación del CBP-1. Están exentos los inmigrantes juveniles. Inmigración tiene el derecho de darles excepción también a los que vienen por emergencia médica o también si hay alguna... ¿Por qué vienen con qué? No, no escuché bien. Una emergencia médica. Emergencia médica. Porque también escuché que la administración actual le da un parol humanitario a unos países como Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. 30.000 mensuales. 30.000 mensuales. Y estos, obviamente, están exentos de la regla. Así que, bueno, continúan entrando. A pesar de esta última orden ejecutiva, van a seguir entrando miles y miles de personas. Y por eso es tan importante que sepan y conozcan cuáles son sus opciones, don Francisco. Oye, ¿y la reunificación familiar? La reunificación familiar funciona así. Hay varios países que están incluidos, incluyendo El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador, Cuba, Haití. Todos estos países están incluidos, pero esto requiere que se haga una petición familiar primero. Y una vez que hace la petición y está aprobada, ya no tienen que esperar esos tiempos largos de espera por el boletín de visas. El periodista que estuvo preparando esto, que es tu amigo Marcelo, me decía que es muy importante esto de ver las próximas elecciones. Porque en las próximas elecciones podría haber cambios. Tú le decías que, aunque no tenga que ver con la política contingente, las elecciones son importantes para aquellas personas que necesitan regularizar algo. Sí, estas elecciones, don Francisco, van a ser un impacto fuerte para los inmigrantes. Y le digo por qué. Porque esta administración, bueno, han entrado millones. Pero si hay un cambio de administración, están diciendo que amenazan deportar a las millones de personas que entraron. Por lo tanto, no sabemos si va a haber este gran cambio en inmigración. Y la recomendación es si van a hacer algo que lo traten de hacer en los próximos seis meses antes de cualquier posible cambio de administración. Bueno, ya hay muchas preguntas en el chat. Así que ya nos vamos a preparar. Primero quisiera yo saber una pregunta. Mucha gente nos está viendo en diferentes países. Y dice, quiero ir a Estados Unidos porque ya llevo 10 años de matrimonio. Quiero llevar a mis dos hijos a Disneylandia, a Disney World. ¿Quién necesita una persona para conseguir una visa en nuestros países latinoamericanos? Me refiero a Sudamérica, Centroamérica. Bueno, mira, la base de la visa de turismo es que inmigración o la embajada americana quiere seguridad que la persona va a regresar y que solo va a venir temporalmente. Entonces, lo que hay que demostrar es que la persona tiene suficientes lazos que la obligan a regresar, como familia, trabajo, casa, préstamos, todo lo demás y que tiene suficientes recursos. Si es una persona de escasos recursos va a ser más difícil obtener la visa. Si es una persona que tiene suficiente dinero, ahorro, para pagar por su viaje y tiene un sostén, un estilo de vida pues que puede pagar sus gastos, mantenerse, sostenerse en su país, esas personas son las que tienen más probabilidad de conseguir la visa. Ya. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero a tomar algunas preguntas y después vamos haciendo otro tipo de consultas, como por ejemplo esto de que hay millones de empleos disponibles en Estados Unidos. Yo no tenía idea y a estos empleos se puede postular desde fuera y que hay un sitio y hay... Pero eso lo vamos a dejar para un poquitito más adelante. Vamos con las preguntas. Hay una pregunta P. Nucerios. Dice, los cubanos con I220. ¿Qué pasará? Don Francisco, esta es una pregunta buenísima y le digo ¿por qué? Porque antes se hacía el argumento que la I220 era un parol, algo que se necesita, es como un equivalente a una entrada legal para calificar por el ajuste cubano. Entonces, eso cambió y ahora ya no lo aceptan como un parol. O sea, que no se puede hacer el ajuste cubano con un I220 y lo que tienen que hacer es pedirle a ICE, el departamento de deportación, que le dé un parol para que puedan calificar por el ajuste cubano. Tengo una pregunta de la Argentina. Argentina entra en el programa esta, me preguntan, Ezequiel. si yo me recuerdo correctamente, en este momento no califica para el Estado de Argentina. Anteriormente sí, pero en este momento no. no califica. Dice, Bakitamunu, ¿puedo pedir a un familiar siendo residente? Es otra pregunta. Claro que sí, pero no a todos los familiares. Una persona residente puede pedir a su esposa y a sus hijos solteros, menores o mayores de edad, pero un residente no puede pedir a sus padres o a sus hijos casados, tampoco a sus hermanos. Después tengo a Marilis de Gracia. Dice, buenas abogado, fíjese que mi mamá es ciudadana americana y yo quisiera optar por una visa que usted, y usted, ¿qué me aconseja hacer? Ella es sobreviviente del COVID. Ok, entonces, bueno, queremos optar por una visa para la madre, me imagino que está fuera del país, sobreviviente del COVID. le recomiendo que le invite, ok, que le haga un paquete de invitación que se presente en la embajada y la invita para una ocasión especial, como por ejemplo una boda, una celebración de quinceañera, algo por el estilo, y también se incluyen los impuestos, don Francisco, para demostrar que va a ser económicamente responsable por ella. Muy bien, ahora voy a nuevamente volver atrás a las preguntas que te hacía, ¿alguien quiere inmigrar legalmente a los Estados Unidos? ¿qué debe hacer? Dice, yo soy un ciudadano colombiano, venezolano, boliviano, peruano, argentino, da lo mismo, quiero ir a Estados Unidos a vivir. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué oportunidades tiene? Bueno, la oportunidad principal es del empleo, buscar un empleador en los Estados Unidos. Hay uno de los sitios más comunes que se ocupa, que está ocupando hoy en día para encontrar empleo, se llama Indeed, se lo voy a letrear INDEED.com y ahí uno puede poner empleo de peluquera, de masajista, de carpintero, cualquier vocación que uno ocupa y ahí salen miles de ofertas de trabajo. Esa es una alternativa, la otra es buscar una agencia de empleo, pero buscando un encuentro y ahí hay una cantidad de trabajos increíbles y bueno, existe la posibilidad de que vengan con una visa de trabajo y luego cambiar a un proceso de la residencia. Muy bien, la palabra es Indeed, ahí te la voy a letrear yo de nuevo, es I-N-D-E-E-D. Exactamente. Muy bien, vamos entonces a otras preguntas, dice saludos, dice Eviamo 84, mi hermano, un abrazo, ah, ese mandó un abrazo nomás. Juan Lezcano Gante, dice la siguiente, hace la siguiente pregunta, no sé hablar inglés, pero puedo optar por un puesto de trabajo, soy del área de tecnología. Sí, bueno, mira, todo depende del empleador, hay empleadores que de repente necesitan programación de programas o aplicaciones en español, seguramente hay una necesidad de personas que hablan español, pero bueno, eso ya depende del empleador, si encuentras un empleador que está dispuesto a darte el trabajo, buenísimo. Bueno, Patri Londón pregunta lo siguiente, si me compro un departamento en Estados Unidos, ¿puedo pedir residencia permanente? Generalmente no en base al apartamento, porque hay un negocio, sí, si uno tiene varias propiedades y las está administrando como un negocio y está rentando esas propiedades, entonces sí se puede a través de una visa de inversionista como la E2 y hay otro detalle aquí, dos puntos, México y Canadá tienen la visa de trabajo más fácil de todo el mundo de obtener que se llama la TN, ese es uno, y dos, don Francisco, usted me decía, bueno, ¿qué tal si la persona viene como turista y aquí busca oportunidades? Esa probablemente es la mejor opción, porque ya estando aquí le dan sus seis meses, puede entrevistar, puede buscar, puede tocar puertas y ahí se puede hacer un cambio de estatus a una visa de trabajo. Ah, eso hay que, quiero preguntar, eso es importante, porque viene una persona como turista, le ponen ahí el timbre, le dan seis meses y el hombre empieza a ver que le gustó aquí y empieza a buscar y mientras está legalmente en el país, ¿él puede buscar y puede optar y puede conseguir quedarse? Claro, y nosotros lo recomendamos muchísimo, no desaprovechar la estadía legal, fíjese que al principio de nuestra conversación hablábamos de las personas que entran con parol, a esas personas les dan dos años dentro del país y la idea es que no se duerman en sus labreles, sino que busquen empleo, que busquen trabajo, busquen oportunidades para poder cambiar su estatus de parol, de turista a una visa de trabajo. Muy bien, aquí Nadia Montalvo, 2021, hola, buenas tardes, a ambos pregunta, ¿qué de cierto hay ahí sobre la ley que quieren implementar sobre estar casada con un ciudadano americano? Esto ha sido la noticia del momento, don Francisco. Esta semana ha salido la noticia publicada en muchos diferentes medios, incluyendo, bueno, New York Times, salió en el CNN, en Mosfet Journal, porque están considerando darle una protección a los cónyuges indocumentados de ciudadanos americanos, que por un lado puede ser como el TPS o el DACA, que les dan permiso de trabajo y se puede pedir permiso de viaje, o por otro lado puede ser como el PIP, que es el beneficio que le dan a los inmigrantes con familiares en las Fuerzas Armadas. Si llegan a aprobar esto, sería un beneficio para más de un millón de personas, don Francisco. Siempre que sea verdad, porque hay una cosa que yo quisiera preguntarte a ti por lo que yo he visto, que hay personas que han simulado estar casados, después van y ven si realmente viven juntos o no, y cuando descubren que eso es una mentira, los deportan. eso se llama el fraude matrimonial, porque no se vale inmigración, no le da beneficios a personas que se casan por amistad, porque son roommate, compañeros de cuarto, que les... Bueno, nada que no sea por amor, generalmente, tiene que haber una intimidad matrimonial, una relación, relaciones matrimoniales y todo lo normal. Si no existe eso, entonces, bueno, ya caemos en el fraude matrimonial y eso tiene un castigo de por vida, don Francisco. Perfecto. Eligalía de la Indiana, mi hijo fue deportado hace siete años y sus hijos son nacidos en Estados Unidos y su esposa también es ciudadana nacida aquí. ¿Podría ser perdonado? Sí, la deportación tiene un perdón, se llama la I-212. El castigo y la deportación son diez años, pero con este perdón la persona puede regresar antes de los diez años, pero tiene que ir en combinación con una petición familiar. Sin la petición familiar no puede venir. Ahora, si nunca salió del país, se puede pedir un PIDI para quitar, desestimar esa deportación y esa es una de las oportunidades que probablemente se va a perder si es que tenemos un cambio de administración. Bueno, ¿hay 36.000 personas en deportación en este momento? 36.000 personas detenidas por inmigración, don Francisco. Es una cantidad gigantesca de personas. ¿Y esas personas qué oportunidad tienen? Bueno, si estás detenido bajo esta administración hay algo en tu historial, ya sea deportación y antecedente criminal. entonces se puede pedir una fianza, se puede reabrir su caso, se puede pedir un perdón, pero en estos momentos si la persona está detenida esos son los casos más difíciles. Pero que no estén detenidos, hay millones de personas con órdenes finales de deportación, don Francisco, porque fíjese que en los últimos 10, 15, 20 años la mayoría de las personas que tienen una orden de deportación de un juez de inmigración no han salido del país, siguen dentro de los Estados Unidos. Bueno, ahora quería preguntarte justamente, aquel que quiere venir, porque muchas personas vienen por diferentes fronteras a Estados Unidos sin documento, se consiguen lo que llaman un coyote, ¿a qué riesgo llegan esas personas? Hay un riesgo y es importante que hablemos de esto, porque muchas personas están logrando entrar por la frontera, así que bastantes familiares le dicen, bueno, vente por la frontera y te van a dejar pasar, pero la frontera de los Estados Unidos es uno de los lugares más peligrosos del mundo, vemos muchos casos de violación, muchos casos de asesinato, muchas personas que se desaparecen, muchas personas que ya entran dentro de la trata humana, así que es un lugar peligroso, si millones de personas han entrado y cientos de miles de personas siguen entrando, oficialmente no podemos recomendar que vengan por la frontera, pero es una realidad diaria que nosotros estamos viendo. Ahora mira, quisiera preguntarte lo siguiente, aquellas personas que son indocumentados y están dentro del país, están trabajando sin documento, ¿qué posibilidades, qué oportunidades tienen? Bueno, analicemos todas las oportunidades, bueno, número uno, si tienen hijos, don Francisco, los hijos los pueden pedir, pero no solo la petición, pueden entrar a las fuerzas armadas los hijos y darte un parol que es como una entrada legal, un permiso de trabajo, luego, los hijos también que son víctimas de todo tipo de bullying o de abuso, ellos pueden calificar como víctima de crimen y también beneficiar a los padres si los hijos están enfermos, pueden darle una acción diferida a los padres, por los hijos hay muchas oportunidades para los padres que están dentro del país y la mitad de los inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos tienen hijos, aparte de eso está el matrimonio, están las enfermedades o problemas de salud, está el asilo, está la víctima de crímenes por la visa U, está la víctima de abuso por la violencia doméstica, o sea, hay muchísimos beneficios para las personas que ya están dentro del país. Bueno, Jorge Castillo 77-76, tengo 19 años de vivir en Estados Unidos, soy soltero, tengo 39 años de estar aquí en este país y he pagado mis impuestos siempre y no tengo ningún documento en este país, no he tenido ningún problema. Bueno, me parece que una persona relativamente joven que busque el amor es la primera y esa es la más común don Francisco, buscar el amor, casarse, si se casa con una residente sudamericana, pero también analicemos si tiene una enfermedad o problema de salud, si ha sido víctima de crimen, esas son las tres alternativas más comunes para alguien que no tiene absolutamente nada. Aquí tengo otra pregunta, Caridad Busto, hola, buenas tardes, ¿cuál es el tiempo máximo para que llegue una residencia? En mi caso ya hace 27 meses de haber aplicado y no me ha llegado entre por él por la esta, soy cubana, ciudadana, española, gracias. Ok, don Francisco, los tiempos de espera de la residencia son por ciudad, ¿por qué? porque depende de una entrevista con inmigración y hay ciudades que están mucho más rápido, entonces generalmente el promedio es entre uno y dos años, pero les recomiendo que entren a la página de inmigración que es la uscis.gov y ahí ponen tiempo de procesado y le va a poder poner la residencia a la ciudad donde vive y le va a decir el tiempo exacto. Bueno, aquí tengo otra, dice soy de la República, a ver, aquí en Miami visa talento u otra que él crea que es mejor. Oh, bueno, si tiene, la persona tiene algún talento, alguna habilidad, algún historial, si ha recibido premios, hay visas para las personas con talentos extraordinarios. Don Francisco, la cantidad de visas para personas que quieren venir por trabajo son como el abecedario, ¿ok? Ella está hablando por talento de la visa O, está la visa P también para las personas que son artistas, deportistas, pero para profesionales la H1B, para agricultura la H2A, para trabajadores temporales la H2B, para trabajadores de intercambio la J1 y así, y así sigue la lista, una lista enorme de visas que hay. Bueno, aquí C Flores, C, 24, tengo visa, dice, de trabajo, mi familia, esposa e hija, ¿tiene más probabilidades de darle visa de turismo? Sí, ahí está la clave, cuando la persona va a la entrevista en la Embajada Americana, le van a preguntar si tiene familiares dentro del país, si la respuesta es que sus familiares están indocumentados, bajan las probabilidades que le den esa visa turista, pero si los familiares están legales dentro del país, entonces hay más posibilidades. Bueno, mira, lo último que yo te preguntaba en esta historia es, los que tenemos el estatus legal, ya tenemos nuestra visa, no solamente nuestra visa, somos ciudadanos americanos, ¿podemos perder el estatus? ¿podemos perder la ciudadanía? Don Francisco, la residencia se puede perder, pero la ciudadanía no, hay ciertas excepciones, si la persona cometió fraude en el proceso de obtener la residencia o la ciudadanía, por ejemplo, si se casó por los papeles y después lo descubren y ha pasado muchas veces, esa es una de las razones, le pueden quitar la ciudadanía, pero una vez tú eres ciudadano, si tú no cometiste ningún fraude en el proceso, aunque tú cometas un crimen, no te quitan la ciudadanía, aunque tú te vayas a vivir a otro país el resto de tu vida, no te quitan la ciudadanía y por eso es que muchas personas luchan todas sus vidas para hacerse ciudadanos americanos. Bueno, mire, aquí tengo Merlin Munguía 942, mi esposo tiene un permiso de trabajo, él es de El Salvador y estamos muy preocupados porque su licencia de conducir está por expirar. Vivimos en Merlin. Bueno, si tiene un permiso de trabajo, tiene una base legal para ese permiso de trabajo, puede ser el TPS, por ejemplo, no sé si es el DACA, es importantísimo que renueve su permiso de trabajo y muchas veces, mire lo que está pasando hoy, don Francisco, esto es importante para esta amiga que nos llama o nos escribe y es que ahora en día muchas de las renovaciones del permiso de trabajo, cuando uno renueva le dan una extensión automática y con esa extensión automática puede renovar su licencia. Jorge, tú eres de El Salvador, llegaste aquí como inmigrante, tuviste la oportunidad de estudiar, no solamente tienes el título de abogado, sino además tienes un máster en leyes y yo quisiera preguntarte porque mucha gente que quiere venir a Estados Unidos, otros que están en Estados Unidos, se preguntan cómo salir adelante, me imagino que tú tienes un historial que no fue fácil, ¿cómo fueron tus primeros años? ¿Cómo fue la vida de tus padres? ¿Cómo llegaste a estudiar? ¿Cómo te conseguiste todos los recursos? Bueno, yo llegué como muchos de El Salvador y pedí asilo en los Estados Unidos con mi madre. Mi padre ya era residente, así que por eso es que bueno, me identifico con mucha de nuestra gente y luego, bueno, comencé a estudiar, gracias a Dios tenía la, nos aprobaron el asilo y entonces, bueno, poco a poco yo me gradué el número uno de la high school donde estaba, el número uno de la Universidad de Miami y me dieron una beca completa para estudiar de abogado y como mencionamos me gradué el más joven y siempre he pensado, siempre luché por ser el mejor, eso es algo que me ha marcado, nunca darme por vencido, luchar hasta el final, siempre positivo y lo más importante para mí es mi fe, yo confío en Jesús y creo que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Bueno, porque mira, estoy pensando en la cantidad de años que estuvimos juntos en Sábado Gigante, ha pasado el tiempo, hoy día tienes tú un edificio que vi que decía Jorge Rivera abogado, tienes 32 abogados y te he pedido porque yo he recibido tantos mensajes de la gente pidiendo información y de esta manera yo creo que pudimos de alguna manera decirle a la gente que quiere visitar como turista, la gente que quiere inmigrar, la gente que entró sin documento, qué pasa cuando ya está sin documento dentro del país, cómo mantener tu estatus legal y bueno, habrás visto que en nuestros podcasts nosotros hicimos un decálogo del éxito, cuál dirías tú que ha sido el punto número uno que te ha permitido lograr todo lo que has logrado. Bueno, yo creo que la perseverancia, seguir, no darte, seguir, no darte por vencido, los hábitos, don Francisco, son importantísimos, todos los días yo me levanto 4 o 5 de la mañana y a esa hora ya estoy trabajando, haciendo mi ejercicio, los hábitos son importantes y la familia, sabes que gracias a Dios yo tengo a mi esposa ahora que es abogada también, tengo a mis padres que me han apoyado, la familia es, importantísima y la fe la fe creo que es algo que lo sostiene a uno la fe en Dios para mí la fe en Jesús eso me ha dado mucha fuerza de no nunca echar para atrás siempre para adelante. la esposa tuya se llama Carolina ¿no? Carolina y dentro de lo que tú me dijiste ahora está la perseverancia primero, después están los hábitos, después está la familia y en el cuarto punto tú pusiste la fe en Dios para ti la fe en Dios es muy importante para salir adelante definitivamente sin lugar a dudas esas son las cosas que le dan fuerza a uno Francisco ¿hay algún otro punto que tú crees que también ha sido importante? yo creo que la dedicación yo creo que hay un principio que es ser con otros como tú quieres que sean con uno si tú ayudas si tú bendices si tú luchas por el prójimo todo eso te regresa y creo que eso es algo bien importante bueno siempre ayudar ahí hay algo que yo me recuerdo de cuando nosotros hacíamos el programa y decíamos sí se puede sí se puede creer y confiar y no dudar que pase lo que pase sí se puede y por eso aquí estamos don Francisco ¿sí o no? ah mira en esta pequeña conversación muy brevemente tú dijiste el número uno la perseverancia que coincide conmigo la de tener hábitos que coincide conmigo porque la familia que coincide conmigo la fe en Dios yo digo la fe sí coincide la dedicación también tendría que aceptarlo que es el número cinco el seis es ser como quieres que sean con uno ese no se me había ocurrido me parece bien bueno y sería importante sí y bueno mientras piensas en en nuestros tres puntos para hacer un decálogo dice si quien quiera estupidez mi hijo tiene 19 años es ciudadano nunca ha ido a Estados Unidos pierde sus derechos como americano y es obligación que sea militar si va a su país gracias gracias ok vamos a tratar de descifrar esa pregunta me imagino está hablando de que si va a su país no lo que pasa es que es un ciudadano que nunca ha ido a Estados Unidos nació en Estados Unidos está fuera de Estados Unidos y quiere saber si pierde los derechos como americano y si es obligación cuando vuelve de hacerse militar no bueno depende de la edad recuerda que es un requisito registrarse con el servicio selectivo de los 18 hasta los 26 si ya pasó de los 26 años ya no se tiene que registrar no dice que tiene 19 sí entonces tendría que cuando venga registrarse con el servicio selectivo pero no quiere decir que tiene que participar que tiene que ir recuerda el servicio selectivo solo es el tiempo de guerra así que ese es un detalle y número dos si nunca viene a los Estados Unidos no pierde no pierde su ciudadanía así que él puede pasar el resto de su vida fuera del país y siempre ser ciudadano americano bueno dice aquí dice déjeme hacer una pregunta B. Castillo 06 si te han detenido con un pasaporte americano ¿es posible arreglar documentación de alguna manera? sí eso es cuando tú te haces pasar por ciudadano americano entonces hay un castigo de por vida nunca se puede hacer uno residente a menos que estés aplicando por la visa U que perdona la visa U para víctimas de crímenes perdona el haberte hecho pasar por ciudadano americano también la visa T de víctima de tráfico humano esas dos vías son las únicas que te perdonan haberte hecho pasar por ciudadano americano pero antes de tomar esa decisión tenemos que pedir el récord y verificar si la persona realmente la acusaron de haberse hecho pasar por ciudadano El Eido y Cordero yo estoy en Venezuela ¿puedo postular para una visa de trabajo ¿cuáles son los pasos? bueno sí mira los pasos primero es encontrar al empleador ok una vez tú encuentras el empleador obviamente tienes que tener una conversación con ese empleador a ver si está dispuesto a pedirte si el empleador está dispuesto a pedirte te voy a súper recomendar que hablen con un abogado porque de ahí viene el momento de decidir cuál es el mejor camino generalmente el primer paso es una visa de trabajo después de la visa de trabajo entonces ya puedes ver la posibilidad de obtener la residencia bueno aquí alguien está de acuerdo contigo en la fe en Dios aprovecho de mandarle entonces este saludo a Carolina que también mandó unos corazones para el chat ya tienes dos hijos así que como en el decálogo que tú hiciste pusiste en el uno la perseverancia en el dos hábitos en el tres la familia en el cuatro la fe en Dios en el cinco la dedicación en el seis seis ser como quieres que sean con uno que más se te ocurre que habría que agregar a este decálogo para ir al número siete hay uno importante que es hacer una cosa y hacerla bien porque eso es importante porque el que mucho abarca poco aprieta entonces hacer una cosa y hacerla bien en inglés es do one thing and do it well ya y yo me enfoqué yo no me he enfocado en ser abogado de muchos diferentes rubros me enfoqué en ser abogado de inmigración y hacerlo bien eso es algo importantísimo otra cosa que es importante el que madruga Dios le ayuda déjeme decirle levantarse temprano digamos eso es importantísimo porque así le abunda mucho más el día bueno eso coincide con mi decálogo levantarse en mi caso es levantarse temprano y hacer ejercicio pero tú le vas a poner al que madruga Dios le ayuda ese bueno ese es el famoso refrán y que más podríamos agregar para el nueve ok pensemos en el nueve el nueve es y te digo todo esto mientras tú piensas porque fíjate tú eres el abogado más joven te titulas a los 21 años eres un inmigrante logras superar todas las barreras que uno tiene cuando llega cuando tiene que acomodarse aprender un nuevo idioma logras después haces una especialización tienes actualmente 32 abogados te conocí durante 10 años haciendo sorpresas a la gente a la cual le resultaba una de sus peticiones a través de de sábados gigantes yo creo que hay mucho de tu historia que la gente no conocía no sabía y qué edad tienen tus hijos ahora bueno ahora tengo una niña de 4 y de 6 años se llama Carolina y Carolina y Giovanna Rivera y bueno sabe que ya las estoy encaminando para ser abogaditas casi todos los días me piden papá queremos jugar el juego de las abogaditas y aquí en esta misma oficina donde yo estoy en casa ellas se sientan y yo les hago consultas pero ya me recordé tengo una más para la lista de 10 falta estamos en el 9 ¿no? sí se la digo en inglés y te la traduzco face your fears enfrentar tus temores mira qué interesante yo creo que eso es importante y te lo digo porque ahora que yo voy a cumplir casi 84 años estoy teniendo más temores que los que tenía antes yo creo que también así como los músculos se van perdiendo como ciertas facultades están menores también en la parte espiritual la parte mental también uno empieza a tener más flaqueza y entonces te quiero decir que en muy poco tiempo pudiste decir uno la perseverancia dos tener hábitos que es muy importante eso de tener hábitos tres una familia cuatro la fe en Dios que para ti es importante cinco la dedicación seis ser como quieres que sean con uno siete hacer una cosa y hacerla bien ocho al que madruga Dios la ayuda a levantarse temprano estar de día siempre enfrentando los trabajos nueve enfrentar los temores y faltaría solamente el número diez mientras tanto hay una pregunta para ti de García Pipo cincuenta abogado si tengo orden de deportación ¿puedo viajar en avión dentro del país? sí puede viajar dentro del país hay un riesgo que riesgo ¿hay un riesgo? ¿cuál sería el riesgo? mira el riesgo es que inmigración te vaya a detener te vaya a cuestionar pero con tantas millones de personas entrando por la frontera usted sabe que es una cosa increíble que muchos inmigrantes si no tienen pasaporte están viajando con solo la cita que tienen en corte así que ahora el riesgo de viajar dentro del país si no tienes tus papeles ha bajado dramáticamente pero un consejo importante aquí que viajen con su pasaporte antes de viajar esa es la mejor identificación no vayas a viajar sin identificación saca el pasaporte de tu país y con el pasaporte entonces ya uno puede viajar ahora hay que tener paciencia porque te quiero contar de un familiar cercano mío ella es americana se casa con un chileno porque vive en Chile tienen dos gemelas o sea tiene un par de gemelas no dos gemelas tiene un par de gemelas mal dicho y quieren venir a los Estados Unidos ella quiere que entonces a su marido se le dé la visa para entrar a Estados Unidos y que las gemelas también puedan ser americanas bueno todo este proceso se ha demorado un par de años entonces yo quiero también decir que hay que tener paciencia en esto porque los procesos son largos si definitivamente mira y aquí es un punto bien importante hay que tener un gran cuidado con los fraudes y las estafas siempre lo hemos hablado Francisco porque si alguien te dice mira mañana te consigo el permiso de trabajo la residencia te la tengo súper rápido cosas así que te están prometiendo las cosas muy rápidas y muy fácil y te quieren cobrar grandes cantidades de dinero inmigración no funciona así es un proceso hay millones de personas esperando hay que aplicar y llega te llega un recibo y nada es rápido con inmigración Francisco déjame ver entonces me falta el décimo punto que todavía no está en el decálogo te la tengo en la mano ¿cuál es? siempre positivo nunca negativo ¿cómo era eso? repítemelo siempre positivo nunca negativo negativo muy bien hemos encontrado un decálogo lo hemos hecho distinto a los podcasts que hago con los invitados porque en el caso tuyo lo hicimos en un tiempo bastante breve y el decálogo dice lo siguiente uno la perseverancia dos tener hábitos tres la familia cuatro la fe en Dios cinco la dedicación seis ser como quieres que sean con uno siete hacer una cosa y hacerla bien ocho al que madruga Dios le ayuda nueve enfrentar tus temores diez siempre positivo nunca negativo mira si a las personas que están viendo ahora o lo verán después o lo escuchan o alguien se lo cuenta y algo de esto le sirve igual que te lo dije años atrás cuando hacíamos el programa sábado fíjate yo como comunicador me siento muy contento aquí yo sigo los detalles de la gente sigo lo que la gente me dice la gente entendida los más jóvenes para poder juntarnos y poder encontrarnos en estas redes que es distinto a lo que hacíamos normalmente en la televisión vamos con algunas preguntas más hace tres años fue víctima de violencia doméstica ¿puedo hacer un caso ahora por eso? Sí definitivamente si hay un reporte de la policía se puede calificar por la visa U como víctima de un crimen por cierto tenemos una muy buena amiga en común se llama Maciel y hoy estuve en la mañana en la televisión dando una sorpresa de la visa U imagínese usted ¿ah sí? ¿seguimos en lo mismo entonces? seguimos en lo mismo y ¿sabe qué? me encantaría dar una sorpresa aquí como usted también bueno la sorpresa que diste es que contaste un poco de tu vida yo conté de que hace 26 años eras abogado que desde que te conozco donde estabas solito ahora tienes 32 abogados trabajando contigo tienes una mujer que se llama Carolina tienes un hijo de 4 tienes otro hijo de 6 años pudiste hacer este decálogo del éxito tu papá ha sido un gran ejemplo de que los sueños se pueden cumplir te felicito por todo lo logrado y esto es para también motivar a la gente para decirles que en parte tú lo dijiste y lo pusiste que si se puede que hay que tener fe y esperanza de un mañana mejor dice tengo 2 años por la residencia a los cuantos años puedo hacerme ciudadano americano y el examen sería en español tengo 49 años de edad se llama vaquita munú generalmente don Francisco son 5 años para aplicar por la residencia y se puede aplicar 3 meses antes pero hay una regla que se llama la del 333 si llevas 3 años con la residencia 3 años casado con un ciudadano que lleva 3 años con la ciudadanía se puede a los 3 y no tienen que esperar a los 5 bueno Jorge yo te agradezco muchísimo el que hoy día nos hayas acompañado antes de despedirnos yo quisiera preguntarte si hay algo pendiente que tú quisieras decir algo que es importante en esta materia que yo no he tratado algo importante que hay que agregar bueno lo más importante don Francisco creo que estamos en un momento crítico en nuestro país en la política migratoria de los Estados Unidos creo que los próximos 6 meses es una ventana de tiempo para mucha de nuestra gente que es importantísimo que la aprovechen porque no sabemos que va a pasar en las elecciones así que un viejo refrán a mi me encantan los dichos camarón que se duerme se lo lleva a la corriente así que no te duermas en estos próximos 6 meses bueno hay algo importante que queríamos decir que la propuesta de protección recordarlo para los cónyuges ciudadanos norteamericanos que es una cosa que existe ahora nueva y lo que dijiste de la página Indeed donde hay tantos empleos disponibles a lo cual pueden postular las personas de todas partes así que muchas gracias Jorge Rivera te felicito te mando un abrazo y te digo muchas gracias por esta conversación igualmente lo queremos mucho un gran abrazo y bueno espero vernos pronto hasta siempre bueno a todos los que nos integraron y a todos los que se van a integrar muchas gracias espero que algunas de estas respuestas les sean útiles y si no para cultura general escuchar sobre inmigración después de que hay tantos inmigrantes en el mundo es algo importante adiós y y y y y y